dale likes a mi vídeo suscribirte a mi canal la liberación de un ex de brujería magias malas energías malas influencias bueno primero vamos por lo que suele pedir toda la gente empecemos por acá no por lo más simple si un ex puede ser trabajado por brujería por magia porque todo es energía porque alguien por el motivo que sea por envidia por mala onda por mala vibra podría querer verte separada o separado de una persona que te ama y que tú amas porque no puede soportar la felicidad puede haber un montón de factores que son todos tóxicos no sé la persona hace un ritual hace un trabajo un trabajo sostenido durante tiempo que lo va reforzando entonces genera una influencia energética entonces claro eso hay que limpiarlo esto es lo que suele entender la gente todo el tiempo y es así estoy de acuerdo con eso ahora para ir un poco más profundo y tener una comprensión más más completa de por qué pasa lo que pasa cuando alguien mueve una energía oscura o negra hacia tu pareja que supongamos te pidió un tiempo o se alejó o cortó la relación hay que entender que no es esa sólo la energía que está presente en la situación sino que también está presente por ejemplo la energía del amor que tú tienes por la persona del amor que tú le envía a la persona también esa persona la que está siendo trabajada tiene un nivel vibratorio tiene un nivel de conciencia entonces quizá esa persona que le entró el trabajo de brujería está mal emocionalmente está confusa no sabe qué quiere o que sí o quizás si sabe lo que quiere quiere no estar contigo un tiempo porque se pelean porque discuten todo el tiempo porque no te ama más eso es una posibilidad también y aparte de eso alguien le ha hecho brujería pero ya hay otras energías otros pensamientos otro estado de conciencia no es sólo la brujería o sea alguien le hace brujería alguien esa es la energía que está presente la de la brujería no si a mí me hacen brujería está el amor de mi mujer de mi hijo está mi propia energía mi escudo energético cómo está todo eso si todo eso está abajo va a entrar la brujería entonces mucha gente al no tener una visión más completa de la cosa y creer que todo es amor pero la brujería interfiere en el amor entonces la gente dice voy a quitar la brujería quita la brujería y no está el amor porque no está el amor rodrigo porque lo dañó la brujería no porque el amor no estaba de parte de la otra persona hacia ti porque había crisis porque la relación está disuelta es tóxica o quizás se limpia la brujería y la persona vuelve ahí estaba el amor si ahí estaba el amor no hay ninguna duda pero en los casos que las cosas siguen igual de mal es porque no toma en cuenta la gente que hay otras malas energías en todo caso para explicarlo de una manera sencilla que no es sólo la brujería entonces tú dices voy a hacer un trabajo de liberación está muy bien yo lo haría por una persona que amo no entonces sacamos esa brujería eso no significa que la persona vuelva si podría volver si te amas y si sacamos esa influencia y lo que tiene amor pero si la persona está confusa y no sabe qué quiere probablemente no vuelva por lo menos por un tiempo si no te ama directamente no sólo no va a volver sino que te va a rechazar y vos decís pero como yo estoy limpiando la persona está y de corazón de amor estoy gastando dinero poniendo voluntad yendo al grupo haciendo esto lo otro y la persona encima me rechaza no me quiere hablar y yo lo estoy liberando y a veces puede ser injusto ayudar a una persona que tú amas en una situación así porque la otra persona puede no amarte más en gran cantidad de casos la persona dicen y es la gran mayoría de gente quiero liberar a mi ex de la brujería y no hay ninguna brujería tu ex te dejó de amar punto esto es lo que no le gusta escuchar a la gente en la gran mayoría de los casos sucede esto es que está cambiado rodrigo es brujería no no es brujería está cambiado si transmutó empezó a cambiar la relación no le funcionaba no era feliz pero me decía que me amaba rodrigo una cosa lo que dicen las personas y otra cosa lo que sienten lo que piensan la gente suele no ver las señales de que un hombre se está desenamorando una mujer se está desenamorando la ven cuando la persona dice me voy se me canse como puede ser si ayer me decía que me amaba porque a veces la gente dice cosas para pasar la fiesta en paz porque no quieren hablar de los conflictos porque no quieren hacer nada por salvar la relación porque dejan las cosas y las dejan las dejan hasta que un día después de meses toma la decisión de abandonar a la esposa o al esposo y está la gran mayoría de los casos que la gente suele no entenderlo y dice pero es que es brujería si alguien está embrujado y se va de tu lado no es por la brujería es porque la persona decide dejarte porque todas las energías están alineadas para que la persona te deje no es sólo la brujería sino la persona la energía de la persona dice no te amo más me voy o necesito un tiempo cerca tuyo peleó todo el tiempo es que peleas por la brujería no pelean por ustedes la brujería es algo negativo más pero ustedes no están funcionando porque si ustedes funcionan habría amor fluye el amor no te entra a la brujería yo no sé por qué la gente no puede entender esto y es más elemental y dice todo era maravilloso todo era feliz me hicieron brujería me destruyeron el amor entonces la brujería más poderosa que el amor hay muchos brujos ignorantes que no ayudan a las personas a entender a comprender si uno se comprende y comprende la situación puede hacer cosas más inteligentes más sabias más amorosa por transmutar la relación la situación o no o puede decir la verdad es esta me estoy engañando diciendo que estoy liberando a alguien de brujería si no hay ninguna brujería me lo han hecho creer la mayoría de los brujos chaclatanes no hay ninguna brujería a ver esta persona me dejó de amar punto lo acepto empiezo a estar en paz pero es doloroso rodrigo claro es más dolorosa la mentira la falsa ilusión por la falsa ilusión es vamos a recuperar a alguien que no te ama más vamos a liberar y recuperar a alguien que no te ama más y dentro de diez días vas a caer en un pozo depresivo y eso no sirve o en todo caso de lo malo podemos aprender bueno eso te puede hacer despertar eso te puede hacer despertar si usted ve un canal como el mío se va a ahorrar cinco o seis consultas cinco o seis brujos que no no sirven para nada sinceramente lo digo con humildad entiendo que parece que no pero lo estoy diciendo con humildad se va a ahorrar cinco o seis consultas de ir de brujo en brujo de gente que no sabe no le pone el corazón a este trabajo y no facilita proceso de sanación para estar bien y no ayudan a liberar porque ellos mismos no se han liberado de de todos estos conceptos arcaicos de decir que todo es brujería sin entender la mente las emociones el corazón la evolución el karma las tendencias las programaciones de la mente los ancestros bla 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 y mil cosas más no la están entendiendo en cambio los brujos de tipo llamánico si lo entienden u otro tipo de brujo de bruja con más sabiduría que toman en cuenta otros factores no dicen todo es brujería o como se decía hace 500 500 años atrás todo lo que parecía extraño es que es el diablo todo es el diablo mil años atrás todo el diablo todo el diablo satanás y todos los espíritus del demonio y quizá la persona tenía esquizofrenia tenía un problema psiquiátrico no es el diablo se posesionó del cuerpo de la persona eso es la ignorancia eso es la ignorancia entonces quiero liberar a mi ex de brujería analicemos la situación hay brujería no hay brujería hay brujería pero esta persona a pesar de estar influenciada por la brujería como están las energías esta persona respecto de mí me ama o no me ama si me dejó no es sólo por brujería sino porque estaban todas las energías alineadas para que me dejara este hombre no me aguantaba peleamos todo el tiempo discutíamos hay que entender hay que entender por eso yo lo hago mucho énfasis en las explicaciones hago mucho énfasis para que entienda la gente